Este menú es mi culpa que tengas mala conexión, ¿eh? Aquí empieza la nueva serie del Minecraft Hola, hola, amigo de Iván, bro Este güey Así es, banda, va a ser una serie del Minecraft Vamos a intentar ver lo de la nueva actualización del Nether Del Netherite Sí, bueno, pero no me cuentes tu vida Este menú Y pues, pues hay que ver De ver el Nether, vamos a ser la primerita que se hace siempre al Minecraft ¿Qué es esa máscara de homosexual que te cargas, eh, Víctor? Es picker madera, ¿no? No es máscara, es mi cara Yo estoy llegando a los zombies, yo estoy llegando a los zombies Ay, no, mames, un chingo, güey ¿Qué pedo que es la horda de, güey? Vámonos, vámonos, vámonos What the fuck What, no, hombre, chavo A ver, enfréntate a ellos tú solo, sin herramientas ¿Te parece un tóxico? Si vas a empezar de tóxico No, 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 que se enfrente él solo Sí puedo A ver Mira, me voy a acargar las mierdas Por aquí debe haber un templo, ¿no? Álale, 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 álale Este, ven Este, pues hay que checar dónde vamos a construir nuestra casa, ¿no? ¿Va a ser como en Karmaland, cada quien la suya? No, no, ya no tengo mucha imaginación Uy, güey, me caí Uy, pero aquí está chido, ¿eh, Fer? Uy, güey, 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 güey Venda, ¿pa' dónde se fueron? Ya se me perdieron Estamos en una Estamos en una cueva al lado del Una cueva al lado del lago, chavo Chavo, este paso nos vamos a morir A ver, Peter, Peter, aguántate ahí, Peter Aguántate ahí, Peter Me están persiguiendo, ¿cómo me voy a aguantar? Me hice una puta pala en vez de un pico Uy, yo voy a sobrevivir con mi mejor amigo Victor, sí, sí A ver, ya chúpasela ¡Ah! ¡Machas, compadre! ¡Me rompí el hocico! ¡Aquí estoy! No sé, yo estoy picando Mira, aquí tengo una mesa de trabajo, carnal Ah, ya tenía Es que se escuchó muy culero Mierda Es que el Minecraft es un juego de miedo, eh Espérame, chavo, porque la neta No tengo nada que... ¡Ah! Güey, voy a morir ¡Métete acá, güey! Mira, ya reviví ¿No se quedó cagado, güey? ¿Quién te mató? ¿Viste tú? ¡Fernanda! Imbécilo Güey, 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 güey Vale, güey Va a defenderte Está buena Ahí está, ya puedo pelear ¡Bruey! Si quieres ¡Uy! Si quieres Si quieres te haga Buena, eh ¿Abraste mis cosas, Simon? Sí Ahorita te las doy Sí, pues ya no tenías nada ¿Qué voy a andar agarrando? Este men Te dejé tu 61 de madera Solo dame mi espada, porfa, y mi pico Ok, tu espada Tenía dos espadas, ¿no? Sí Ah, pues quédate una De cada una Ahí está Ya te di una Ya te la di Ah, ya te hacha Ya me diste espada, güey Me da tu hacha, si es cierto, Ten ¡A la Blackbar! ¡A la Blackbar! ¡A la Blackbar! ¿Anda más? ¿No me hizo nada? No Dale, ve, eh Déjame voy por comida de rap Eh, ya veo un hombre ¿Quién es el que anda ahí? Un hombre El que soy yo Este men ¿Quién es? Acá estamos ¡Ay! Un buen esqueleto con casco Encantado Pico de madera Apenas Ya está Ya te muestro, güey Estamos en la edad de piedra, ya Aguafer, no te mueras Bueno, 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 bueno No soy inmortal Este men ¿Sabes quién dijo eso también? Jesús ¿Curt Cobain? Pues él revivió La neta Pero para revivir tienes que morir Entonces no eres inmortal Ay, tengo Alguien tiene que morir ¿Como ustedes sabían que Steve es el hombre más fuerte de los videojuegos? Porque... No, amigo, a ver, culturízanos con ese gran dato Ah, pues es que haz de cuenta que Él puede cargar el oro Y el oro es uno de los materiales más pesados del planeta Y como puede llevar 64 de oro ¿Lincrates? Ajá, eso lo hace uno de los personajes más fuertes Sí, 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 a huevo Ajá, qué buen dato nos acabas de dar, eh, Iván Así es, amigos No lo sabía Qué grande dato das, Iván Tú siempre a la vanguardia de esta clase de datos No diré nada Algunos podrían seguir tu ejemplo Deberías aprender de este chico Deberías aprender de este chico Hay algo que este joven no haga bien Este... Oh, man Ay, que la mierda Bueno, ok, Iron No, man Buena Te enseño a nadar, amigo No, neta, porque si no sé nadar Este men ¿Neta? ¿No sabes nadar? No, bueno O sea, en la vida real No, hombre, este men Ay, no, amigo, ¿eh? ¿Así quieres ir de vacaciones con nosotros al mar? Uy, ¿qué quieres ir de vacaciones? A mí... A mí me quieres ver acá, ¿eh? Este men Sí Lo aventamos al mar, ¿eh? Estaba ya viendo a unas malditas Yo escuché un ruido... De cueva Esos de qué dan miedo Ah, yo me había visto un video antes Decían qué significaba cada ruido Ahí te lo dejo de tarea para el siguiente video Para el siguiente capítulo, ¿no? ¿A que tú lo digas? Este men Es que tú no lo quisiste decir, amigo Pues hay que decirlo Ahí está la mierda La gente Eh... Encuentra... Interesante ese tipo de datos Y es muy egoísta que te los guarde solo para ti No mames, Fernando, ya, wey Es que, wey, ahí están mis cosas No las voy a dejar Este... ¿Nos movemos de aquí? ¿O qué onda? Vamos que se amanezca, ¿no? Ya amaneció, chavo Ya amaneció desde hace rato Ya está, son las 12 de la tarde, no me jodas Estas son las 11 de la noche otra vez ¿Por qué te ahogaste, Fernando? Pues en agua, wey No me que en... Aquí estoy Con todas mis cosas Uy, matamos a esa tortuga No, las tortuguitas No, wey No las hay Ah, no mames, ¿hay tortugas? Sí, wey Sí, ven, ven, mira, aquí está una Ah, chingo Yo pensé que esos eran mods Me he faltado desatronizando Me falta mi puto carbón Vuelvo Pues es que... Ah, LV, hay tortugas, wey Pues hay que encontrar un lugar bonito Para construir nuestras casitas, ¿no? No mames, voy a morir ahogado de nuevo Ahí está Ya, wey Pim, 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 pim Venga, ¿no? Porque yo aquí dejé un cofre con varias cosas Y ahí... A ver, ahí, wey Y todo eso, ¿no? Es que eso se... Eso se recupera, amigo Es que esto se deja aquí Para cuando vuelvas en el episodio 500 Y digas, ah, no mames Aquí empezó todo Bueno, entonces nada más llévense el... El cofre con las cosas, ¿no? Yo me llevo esto Me llevo esto Me llevo esto Entonces ustedes llévense algo Y sinceramente es pura mierda lo que dejen con los cofres Ah, puto delfín Era pelas este pendejo Este men ¿Quién mata un delfín, wey? ¿Quién mata un delfín? Bueno, en realidad sabés que los delfines Son, son más, este... Tienden a ser más violentos que los... Que los tipos grandes, ¿cho? Sí La neta, esos weyes matan por diversión ¿Es el delfín del delfín que se enamoró? Ah, sí, man Pero para que no tengan que ir a verlo, yo se los platico... Bueno, platicaselos tú, Victor ¡Ay, cabrón! No mames, puto atlantiano En la época de la... Segunda Guerra Mundial, creo que era, ¿no? Ajá Atlantiano Ahí se llaman, güey Ah, pues... Hacían experimentos con animales Y entre ellos... ¡Ah! ¡Ah! Experimentaron con un delfín para poder... ¡Ay, what the fuck! Para que... Enseñarle a hablar, me parece Algo así que hay un atlantiano Y en específico una doctora se acercó mucho con ese delfín Y el delfín se llegó a enamorar de esa doctora A tal puto que quería follarse Pues son los únicos, este... Animales que... 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 Que hacen el... Sin respeto, por placer Ajá Y nosotros también Bueno, sí, pero nosotros... Nosotros ya... Pero yo... No, amigo Es que... Recuerda que es antes... Recuerda que es después del matrimonio Este güey Este güey Jajajaja Pero es como... De reproducirnos... Amigas, ¿dónde están? Ah, ya lo vieron Ese es el verdadero placer Si vamos todos juntos Este... A ver, espérense... Pero pues... A ver, vamos a ponernos de acuerdo Y ponerlo en una mesa A ver... ¿Quieren playita? ¿O quieren este bosque? Para hacer las... Las casas Porque si es playita... Quiero en el nevado de Toluca Este... Que cierres el hocico, ¿cómo ves? Por eso tu bota se pierde Juan... Peter... ¿Ustedes agarraron un hueso que dejé... En un cofre? Yo lo agarré Yo tengo dos ¿No puedes dar cofre? ¿Hay un perro? ¿Me puedes dar cofre? ¿Dónde está el perro, güey? Que yo vengo del The Last of Us 2 Y he matado a muchos Jajajaja ¿Dónde está el perro, güey? Lo voy a matar Ten... Yo lo mato... Te digo al final, ¿ok? Este güey... No entiendo Mira, acá hay otro perro, güey Jajajaja No mames, ya se va a hacer de noche otra vez El perro se ataque, eh El perro se ataque, eh Cámara, cámara Y lo que hizo la primera al Fernando, eh Jajajaja Este man Porque solo tenía un hueso, eh Solo tenía un hueso Vámonos Cuando hacérmelo del viaje Lo primero que vamos a hacer Es saltarte a la piscina de un 80 A ver cómo le haces La neta Si pendejo Así se hace... Así se le hace a los niños chiquitos, ¿no? Porque a ti no... La neta, a ti me dijeron a mí de chico Este güey Tú sí sabes nadar, ¿no, Víctor? De cualquier manera... Ok, ok, ok Yo sé nadar más que todos ustedes Si... Si, man, pendejo Me la pelas nadando, ¿no? Si, man, pendejo Me la pelas nadando, ¿no? Me la pelas nadando Si, bien, pendejo ¿Alguien tiene un hueso? Algunos centímetros más tarde Dice el Peter que viendo hacia el mar Viendo hacia el mar de frente Ah, sí Aquí está el mar Todo recio Que todo derecho, según Bueno, obviamente no se vayan por el mar O sea, vayanse rodeando por la islita y todo eso Yo voy por más algas Yo voy a ser vegetariano en esta serie Hostia, güey Oye, tu perro se está uniendo, ¿eh? Tu perro Tu perro se está siguiendo debajo del agua No, pendejo Jajaja 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 Pero es, o sea, es tu... Ah, ya las vi, ya las vi Acá está saltando como idiota Acá, acá, acá Miren, arriba no botas Miren, arriba no botas Les voy a chiflar, miren Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ¡Saken! ¡Saken! Próbense todo lo de esta aldea, digo, ya están muertos por algo, ¿no? No estoy bien. No, pues no está fuera, ¿verdad? No sé, si no, ¿por qué mierda pondrían esto? Ok, pero que voy a aclarar una cosa. Eh... Nuestra casa... Yo pido hacer el que... ... esté con los aliados regales de los espíritus y de matarlos. El ganadero, en pocas palabras. Y tú vas a ser el maricón. Ok, boomer. Eh, a huevo, tengo cama. Quítate. Yo también tengo cama. Apenas. ¿Qué es esto? Ah, es como una para hacer fogata, ¿no? Aquí. Hoguera, se llama. No es lo mismo, güey. Ay, sí, para que veas es lo mismo. Sí, para que veas, si fueran lo mismo no se llamarían distinto de estúpido. Este, men. A ver, dime las diferencias. Este es el de la casa y el hogar. Ah, pues... Mira, una fogata. Este, esa al aire libre. Y una hoguera. Y una hoguera. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Mira, imbécil. A ver... Cuidado al caer, amigos. No se vayan a partir el hocico. ¿Como tú? Sí, pero no estoy muerto. Que la vaya, cuidado. Bueno, creo que es un buen lugar para empezar, ¿no? Chao. Chao. Chao.